qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar acerca sobre una noticia de fortnite el jetpa podría regresar próximamente a fortnite en la nueva temporada epigammer está trabajando para que haga un cofre donde nos pueda dar el jetpa y cree que el jetpa va a regresar para la próxima temporada pero por el momento epic epigammer no ha confirmado nada hasta ahora en marzo tenemos la temporada 2 y así que muchos usuarios están haciendo muchas investigaciones acerca del jetpa se podrá regresar o no